¡Ah! No hay nada mejor que una casita tranquila en el campo. ¿Quién es? ¡Soy yo, señor el lobo! Con lo más novedoso en plaquicidas, una sola rociada en el aire y las plagas desaparecen. ¡Vaya, qué maravilla! ¡Así sirve! Yo quiero un hogar donde vivir feliz. Creo que Tom y Jerry están ensayando otra gran función. ¿Vamos a verlo? Tom y Jerry en Tom y el Topo. ¿Qué? ¿Qué está pasando con mis plantas? ¡Mi jardín! ¡Mis lechugas! ¡Mis cones! ¡Hay que poner fin a todo esto! ¡Tom! ¡Tom! ¿Dónde está ese gato inútil? ¡Ah! Aquí estás. Jugando con un ratón indefenso cuando deberías estar en el jardín atrapando a un topo hambriento. Y te advierto una cosa. Más te vale que lo atrapes. ¡Hola! ¡Hola! ¡Acaba! ¡Ok! No, 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 no. Gracias, amigo. Ahora baja y cómete algo. ¿Quieres una sandía? Seguramente debe ser ese gato tonto. ¡Sujétate fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Justo como lo pensé! ¡Yo lo arreglo! Bien, creo que pronto voy a acabar con este lugar Partiré a jardines más verdes donde haya gatos más listos ¡Preciosa! ¡Encanto! ¿De dónde saliste? Mi amor, soñado, ¿dónde has estado todos estos años? ¡Adiós, mi amor! ¡Hasta que nos volvamos a ver! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Ya acabé con este jardín! ¡Es tiempo de irme! ¡Gracias, Jerry! Si alguna vez quieres visitar a un topo, ven a verme, pero acá abajo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se acabó el jardín, pero al fin se fue el topo Entra y tómate un buen plato de leche Pobre gato ¡Adiós! 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 ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡El jardín volvió a crecer! ¡Ey! ¡Tato inútil! Te daré otra oportunidad para ayudarme. ¡Deshazte de ese topo o no vuelvas! ¡Gracias!